Bueno, investigando un poco por esta zona, empecé a escuchar como un tanido de campana, de campana bastante grande, y les voy a mostrar lo que hay, o sea, en realidad lo que se ve allá abajo, a ver si les puedo mostrar con el telescopio, lo que se ve allá abajo en realidad era una especie como de tortuga, en realidad no es una tortuga, tenía como unas patas, cuatro patas que se iban así moviendo súper lento, y entre medio de las patas una campana que iba sonando a full, entonces por eso yo escuchaba como el tanido de la campana. Resulta ser que esto es lo que se llama mausoleo andante, que hay varios en el juego, ¿sí? Entonces les voy a ir a mostrar lo que es, como para que lo vean, y además no a todos los... bueno... Total, que no todos los mausoleos errantes se pueden acceder del mismo modo, ¿sí? En este caso, fíjense que ahí por donde yo se los mostré, se puede seguir bajando porque hay unas plataformas, hasta que llegas a un punto en el que el mausoleo andante se te acerca lo suficiente como para que vos te le puedas trepar, ¿ok? En este caso, una vez que te le trepas, simplemente lo que hay que hacer es como pegarle a unas cositas blancas que tiene a su alrededor, y ya con eso lo que sucede es como que se desploma, como que las patas se le desploman y ya queda así para siempre, ¿sí? Es como que ya queda encallado, digamos. Y vos, ya... es esto, es como que estas cositas blancas, hay unas que se le podés pegar y las rompes y otras no, como estas que son... que simplemente están acá de... de adorno, pero hay algunas que las tenés que romper, ¿sí? Resulta ser que cuando entras acá, te encontrás como con este lugar, muy siniestro, ¿sí? Y acá está este señor que no tiene cabeza, muy bizarro, y si le ponemos a examinar restos, nos da la posibilidad de duplicar los recuerdos de los grandes jefes que matamos. Hace un tiempito ya derrotamos a Godric el Injertado, y en el directo de ayer, perdón, de antes de ayer, derrotamos a Renala, entonces tenemos su recuerdo acá. ¿Qué pasa? Que si nosotros... como yo utilicé el recuerdo de Godric para canjearlo por el dragón ese que lleva en la mano que tira fuego, así que es un arma secundaria, digamos, obviamente se me desaparece el recuerdo, una vez que lo consumís el recuerdo desaparece. Pero acá, por más que lo hayas consumido, lo podés volver a duplicar, como para... si el jefe te daba dos recompensas para que puedas ir y canjear la otra que no pudiste antes. Ahora, ¿qué pasa? Los mausoleos se pueden utilizar una única vez, ¿ok? Entonces hay que elegir bien qué recuerdo uno quisiera duplicar, ¿sí? Porque una vez que utilizás, ya no es que podés venir otra vez a volver a duplicar, no, no se puede. Entonces, bueno, quería mostrarles eso porque lo descubrí fuera de cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!